Para la Universidad Tecnológica de El Salvador, el 2012 fue un año colmado de hechos para seguir avanzando hacia su visión de ser reconocida como una de las mejores universidades privadas de la región, a través de sus egresados y de sus esmerados procesos institucionales de construcción y aplicación del conocimiento, proponiendo soluciones pertinentes a las necesidades de amplios sectores de la sociedad. Fue un día a día para dar vida a nuestra misión de brindar a amplios sectores poblacionales innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social, utilizando metodologías y recursos apropiados, desarrollando investigación pertinente y proyección social, todo consecuente con nuestra filosofía y legado cultural. El inicio de un nuevo año nos recibe con una actitud positiva, orgullosos de ser una institución líder, integral, comprometida e influyente. Somos líderes porque hemos trabajado para ser un referente en la comunidad educativa nacional, teniendo nuestros principales logros en la investigación, en la que cada vez más se involucran docentes y estudiantes. La investigación propicia la vinculación entre la universidad y su entorno, analizando la realidad e identificando las causas de problemas que aquejan a la sociedad para, desde una visión académica, proponer soluciones. Esto se logra por medio de un sistema de investigaciones que cubre todos los niveles, que comprende la investigación de cátedra o formativa, dirigida por los docentes y ejecutada por estudiantes, la investigación de posgrado, correspondiente a trabajos de graduación, y la investigación institucional, desarrollada por investigadores y docentes investigadores. En la UTEC se promueve una cultura de investigación que se expresa en capacitaciones permanentes, tertulias de investigación y programas de difusión de resultados de investigaciones y de maestría en docencia e investigación educativa, junto con uno de incentivos a investigadores y docentes investigadores. Asimismo, la investigación ha propiciado la incorporación a programas y redes académicos en este campo, lo que ha abierto las puertas a una mayor internacionalización de la UTEC por medio de su incorporación a programas internacionales y a su vinculación con universidades extranjeras. Investigaciones Algunas de las investigaciones institucionales presentadas a la sociedad en 2012. La violencia delincuencial, asociada a la salud mental en los salvadoreños, entregada al Ministerio de Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En el área de educación media se presentó el estudio, factores que influyen en los estudiantes y que contribuyeron a determinar los resultados de la PAES 2011. En el área de turismo, conformación de clúster como prueba piloto en el municipio de Nahuizalco y en el municipio de San Esteban, Catarina, turismo como estrategia de desarrollo local. Programa Psicopreventivo de Educación para la Vida, Efectividad en Adolescentes, que fue presentado a la Procuraduría General de la República. La investigación, Obrajes Coloniales del Añil en La Paz y San Vicente, es otro de los trabajos realizados como parte del proyecto Registro y Reconocimiento de Sitios Arqueológicos Históricos de El Salvador, en coordinación con la Academia Salvadoreña de Historia y el Archivo General de la Nación de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Elementos afrodescendientes en la religiosidad popular. El caso de San Benito de Palermo, en el oriente de El Salvador, es el nombre de otra investigación de la UTEC que revela los elementos de la herencia africana que perduran en nuestro país. El tema de los medios de comunicación, niñez, adolescencia y juventud fueron abordados en las investigaciones, violencia en las franjas infantiles de la televisión salvadoreña y canales de cable y la televisión como generadora de pautas de conducta en los jóvenes salvadoreños. Universidad Tecnológica, líder, integral, comprometida, influyente. Somos una universidad integral, porque nos hacemos cargo de los procesos que emprendemos y asumimos la formación de nuestros estudiantes más allá de una visión de aulas y bibliotecas, para enfrentarlos a la realidad de la sociedad a la que servirán como profesionales. Y somos además influyentes, porque al vincularnos con el entorno, ejercemos un impacto social que se manifiesta en nuestra proyección social, que tampoco podríamos desarrollar sin el apoyo de docentes y estudiantes en quienes promovemos así su responsabilidad social. Proyección social. Algunas actividades de proyección social relevantes desarrolladas durante 2012 El Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, SIOPs, continuó con su tradición de realizar y divulgar los resultados de sus encuestas de opinión pública. Gracias a la UTEC, Ciudad Vieja recibió trabajos de restauración y señalética para convertirlo en el primer parque arqueológico del país con cédulas informativas bilingües. Se elaboró un libro de texto y capacitó en el idioma inglés a la Policía de Turismo Politur, para mejorar la atención que brindan a los turistas extranjeros. El proyecto UTEC Verde también continúa creciendo y además de las actividades de promoción de una cultura de reducir, reutilizar y reciclar, ha participado en campañas de reforestación en lugares como la Reserva Natural de El Playón. La UTEC adoptó por medio de varios proyectos de proyección social de cátedra a los municipios de San Pedro Nonualco y Santiago Texacuangos. En ellos se realizaron actividades de desarrollo turístico, con acciones de rescate y documentación de su acervo cultural, diseño y ejecución de programas de relaciones públicas y ambientación de espacios públicos, capacitación y sensibilización, así como de asesoría jurídica en las áreas penal, familiar y mercantil. Universidad Tecnológica, líder, integral, comprometida, influyente. La UTEC está comprometida con la formación de sus estudiantes y honra en sus actividades académicas el compromiso que asume con cada uno de brindarles innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica. Es en ese contexto que se tiene una amplia proyección académica que permite ampliar y reforzar la labor desarrollada en el aula con foros, congresos, conferencias, encuentros, exposiciones y ferias. Asimismo, se desarrollan cada vez más las cátedras de género, de emprendedurismo y la más reciente de todas, la de calidad. Proyección académica El año 2012 fue rico en visitas y compartir conocimientos y experiencias para fortalecer la formación de nuestros estudiantes. Iniciando el año recibimos al experto español en políticas públicas, Jesús Sebastián, quien desarrolló en varias conferencias y en el Congreso Docente su visión sobre la innovación y el papel de las universidades, para plantear nuevos retos y soluciones para el desarrollo social. Tuvimos también la visita de los entonces aspirantes a la Alcaldía de San Salvador, Dr. Norman Quijano y Jorge Shafik Handal, en un conversatorio con el Dr. José Mauricio Lausel. Temas políticos y económicos fueron analizados en el foro Perspectiva País, que reunió a reconocidos economistas nacionales, así como el abordaje desde una perspectiva académica del estado actual del marxismo, que hizo el viceministro de Educación, Dr. Héctor Samud. Otro funcionario de gobierno que nos visitó fue el ministro de Economía, Armando Flores, con la conferencia Estrategias para el Desarrollo del Sistema Nacional de Calidad y No Cuidad, Metrología y Normalización de los Diferentes Sectores Productivos del País, en el lanzamiento de esa cátedra en la UTEC. Recibimos también al titular de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien habló sobre la gestión del Ministerio de Obras Públicas en el desarrollo de los proyectos de modernización de la conectividad del área metropolitana de San Salvador. El sensible tema de la migración fue nuevamente abordado en la séptima semana del migrante, que tuvo como figura destacada al padre Alejandro Solalinde, sacerdote mexicano, reconocido defensor de los derechos humanos de los migrantes. Las facultades y escuelas académicas organizaron sendas jornadas especializadas como el Congreso Internacional de Comunicaciones Corporativas Globales, que tuvo en Ismael Cala, periodista de CNN y en Gumercindo la Fuente del periódico español El País, las presencias más esperadas. Se desarrolló asimismo el séptimo FOESA, organizado por los estudiantes de la Escuela de Antropología, denominado Arqueología y Antropología Salvadoreñas, rompiendo paradigmas. Actividades similares se realizaron en la Semana del Psicólogo, Psicología, Educación y Género, y en la Semana del Turismo, Competitividad Turística, una propuesta de desarrollo nacional, además del Festival Gastronómico Maya. En el área tecnológica se desarrolló el Android Bootcamp 2012, como parte del tercer First Tuesday El Salvador, que promueve FUSADES a través de su proyecto ProInnova. Y en el programa de fomento de liderazgo emprendedor, se realizaron ferias como la de Empresas de Servicios, Prototipos para Ideas de Negocios y la denominada Creativa Utec 2012. Difícilmente hubiéramos podido realizar estas y tantas otras actividades académicas sin el aporte de nuestro cuerpo docente, al que merecidamente rendimos homenaje en la celebración del Día del Maestro. Universidad Tecnológica, líder, integral, comprometida, influyente. Somos una universidad líder e integral, porque creemos que debemos propiciar y participar de acciones concretas para conservar, rescatar y difundir nuestra cultura e identidad salvadoreñas, por lo que seguimos siendo la única universidad salvadoreña en contar y poner a disposición del público su Museo Universitario de Antropología. Aporte Cultural Alrededor de 150 turistas europeos realizaron una visita guiada por nuestros estudiantes de turismo a las instalaciones del museo. Además de las exposiciones permanentes, durante el año 2012 se pudo apreciar la exposición de curso legal Historia de la moneda en El Salvador, montada con el apoyo del Banco Central de Reserva. Vivencial e inconcluso es el nombre que se dio a la exposición del artista plástico salvadoreño Augusto Crespín, en la que a través de 24 creaciones nos invitó a mirar el pasado y reflexionar sobre el presente, mostrando la identificación de la mujer con la naturaleza, así como la violencia hacia el género femenino. Otra exposición temporal fue la denominada Panteón Postclásico, que nos remontó al pasado para escudriñar la cultura de los nahuapipiles. Universidad Tecnológica Líder Integral Comprometida Influyente Una institución de educación superior no puede desvincularse de su entorno, y sólo una institución líder puede consolidar alianzas institucionales que se traduzcan en acciones que impacten en la sociedad. Con la Alcaldía de San Salvador, se ha suscrito un convenio para seguir contribuyendo al mantenimiento, embellecimiento y restauración de la histórica calle Arce. Con la Policía Nacional Civil, se tiene un convenio para la colaboración bilateral en el desarrollo de las actividades de formación y de investigación. El Banco Central de Reserva reafrimó su relación de cooperación técnica y cultural con la UTEC mediante un convenio que busca garantizar la protección, conservación, enriquecimiento y mejora de bienes del patrimonio histórico del banco. Y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se acordó culminar un estudio sobre el trabajo de los medios de comunicación salvadoreños con el tema de la niñez y la adolescencia. Universidad Tecnológica Líder Integral Comprometida Influyente Además de ser líderes, integrales y comprometidos, somos influyentes, porque la formación profesional que brindamos impacta positivamente en la vida de nuestros graduados, estudiantes, en sus familias y ámbitos de desempeño laboral y, en consecuencia, en la sociedad. Universidad Influyente Durante el año 2012, entregamos a la sociedad dos nuevas promociones de graduados en las carreras de pregrado y dos promociones más de maestrías que llevan dentro de sí los conocimientos, habilidades y valores que, desde las aulas y a través de todo su proceso formativo, fuimos capaces de transmitir. Fuimos también parte de un asocio de instituciones civiles y académicas que presentó ante la sociedad salvadoreña y a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de partidos políticos para fortalecer el sistema partidario de nuestro país. Realizamos la cuarta edición del Top Brand Award, el reconocimiento a las marcas más importantes que reúna empresarios y sus agencias de publicidad en un acto que ya es reconocido como uno de los más importantes en el campo de las investigaciones sobre percepciones, aceptación y reconocimiento de marcas. Universidad Tecnológica Líder Integral Comprometida Influyente Somos influyentes, porque somos la universidad privada más grande del país, porque hemos incorporado al mercado laboral una masa crítica de profesionales forjados en nuestras aulas, porque nuestro compromiso y proyección social nos acercan a la sociedad. Es de justicia, en el inicio de un nuevo ciclo, reconocer que lo que ahora somos es producto en gran medida de la visión de una persona y de una actitud positiva que hoy se nos invita a todos a asumir como forma de vida. Transición Tras 20 años como rector, el Dr. José Mauricio Laucel trasladó la rectoría de la universidad, que reconoció su labor y por sus méritos y su calidad humana, le otorgó el título de rector honorario vitalicio. La rectoría fue entregada al ingeniero Nelson Zárate, quien asumió esta transición con el compromiso institucional de seguir marcando huella a través de su influencia y liderazgo, como una institución integral y comprometida con la sociedad salvadoreña. Esta universidad es una universidad que tiene conciencia social y que debe tener conciencia social, que debe de vivir en un entorno del cual no puede huir y al cual no debe explotar. Y no estoy hablando de caridad, no estoy hablando de desprendimientos innecesarios, estoy hablando de la consolidación del espíritu humano. Es con ese norte y animados de una actitud positiva que los invitamos a asumir los retos de este nuevo ciclo. Sean todos bienvenidos al ciclo 01-2013.